Le dimos un tazón así y en ese mismo ratito todo se lo comió. Está dejando toda sucia. Le voy a dar ahorita el desparasitante, ya que se lo dimos cuando recién llegó. Hay que irse tranquilo. Hay que irse tranquilo. También es muy importante comentar que la Dirección de Desarrollo...